La empresa faenadora de carne Cisna Austral, en su programa de responsabilidad social empresarial, donó para estas fiestas navideñas 1.500 kilos de carne de ovino, para que sean entregadas por el municipio a las familias de mayor vulnerabilidad de la comuna de Coyaique. Está realizando una entrega de cerca de 1.500 kilos de productos de ovinos, para poder distribuir mediante la municipalidad, en un acuerdo que tenemos, a las familias más necesitadas de la ciudad. Esto viene también dentro de la celebración que tenemos, dado que hemos aprobado la pauta LEP, que es el primer paso para la exportación, es decir, ya nos encontramos dentro del listado de establecimientos de exportación de productos pecuarios. El alcalde de Coyaique agradeció esta donación a la empresa, más aún en esta fecha en que muchas familias no cuentan con los recursos suficientes para acompañar la mesa navideña. Esta colaboración de Cisne Austral, en conjunto también con Estancia Río Cisne, es muy importante, nos viene a permitir darle solución, o al menos mitigar un poco la necesidad de muchas familias. Muchos de ellos pasan navidades como cualquier día, y esto nos va a permitir aportarles, gracias a la colaboración de la empresa privada, esta alianza público-privada que se da entre patagones, porque también eso hay que decirlo. Es muy importante, es una linda iniciativa, y nosotros agradecemos en nombre del Consejo Municipal, este alcalde, agradecemos la iniciativa de la empresa. Nosotros sabemos que vamos a, y tenemos un compromiso de entregarlo a las personas que necesiten más, que estén con condiciones sociales complejas, y ese es un compromiso que hemos asumido también desde la responsabilidad nuestra, como institución, como municipio. De acuerdo a las fichas sociales que hay en el municipio, esta donación favorecerá a 11 organizaciones sociales, estimándose unas 200 familias. Gracias.